Un paso de caer En marzo va a ser un año que llegamos, somos uruguayos y tocó dejar la familia. En nuestro país, a fines de noviembre, tocó a la distancia acompañar a mi mamá. Mientras transitaba un cáncer de mama, el 25 empieza su tratamiento. Perdón que te invada con esta historia es que mi fin sin ofender y molestar es contarte que ella va a estar en el concierto que brindase en Punta del Este. Me gustaría si no me moleste tan solo que le digas que su hija, desde España, la ama mucho. Y que está orgullosa y feliz de la forma que abraza la vida. Gracias por tu arte, gracias por tu unidad, gracias Victoria Muñiz. Tienes una hija que te manda esta carta, marca. Y en esta noche, en este concierto, quiero agradecerte por venir, porque también sos un ejemplo de vida, de fuerza y porque en esta noche seguramente a muchos de nosotros nos vas a enseñar cómo seguir abrazando la vida. Todo Punta del Este y todos acá te aplaudimos y el 25, toda la fuerza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!